La casa tenía unas reglas Pintada con quejas y canto de amor La noche llenaba de ojeras La reja en la hiedra que el viejo barcón Recuerdo que entonces reía Si yo te veía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo sus versos, lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, te rigen mal mal Dejando una esperanza que no ha de llegar Y revuelta tu gesto tan linda Después de aquel beso robado al azar Después se enfrió con la brisa Tu pálida risa trinta y dor Tal vez se escapó a tus ojeras La reja en la hiedra que el viejo barcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias puras al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de broche temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados Dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Subtitulado por Jnkoil